acabo de subir un vídeo voy a saludar los primeros que comentaron tengo creo que un minuto que lo subí eduardo estrada omar arreoga belinda lópez andrés tunins estuardo guerra mauricio san furgos jr hernández adrián villagrana josé zavala patricio alvarado saludo para todos ustedes voy a dar un corazoncito que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal perfecto sin más les saluda su amigo gilmer bueno hoy día estoy esperando mi amigo hondureño porque hoy tenemos planeado ir a explorar un nuevo lugar que está muy cerca de mi casa así que voy a esperar que él venga y nos vamos a ir a ver si podemos pescar en ese lugar y lo que vamos a estar buscando el día de hoy por la tarde porque es tarde va a ser striper o hybrid pero bueno no lo vamos a saber hasta que lleguemos al lugar y ver cómo está la situación de pesca así que desearme suerte nos vemos enseguida bueno voy caminando al río es un río muy pequeñito pero vamos a arriesgarnos según ahí en la entrada dice que está cerrado y la razón por la cual está cerrado es porque creo que está a lo mejor en construcción o inundado así que vamos a arriesgarnos a que vengan y nos saquen de acá incluso hasta que nos den un ticket no tenemos planeado estar mucho tiempo acá porque más que todo como les digo solo vengo nomás a a ver si ya se puede pescar lo que me gusta de este río es que suben los striper y así mismo los hybrid bastante grandes porque este pequeño río se termina en el lago más grande de acá del área de donde yo vivo así que vamos a ver qué posibilidades hay para pescar este lugar ahorita bueno lo que sospechábamos está completamente inundado miren eso todo esto es donde la gente viene hacer sus carnes asadas y todo pero agarrado bastante lodo porque las lluvias han inundado el río aquí se cubría el deck de agua apesta este lodo aquí mira aquí van a estar bueno estuvimos tirando como media hora cero mordida voy a tratar ahí debajo del puente y si no nos vamos a ir a otro lugar a buscar este mojarras a lo mejor crappy bien con plástico o con carnada viva esto es parte de lo que se está viviendo acá en el estado de Georgia ya tiene una semana que no para de de llover y va a continuar el resto de la semana y así ha estado todo el tiempo de frío creo que desde diciembre que empezaron las lluvias casi no han parado miren eso este río es uno de los más limpios acá de la zona el agua es bien cristalina tú puedes ver la arena cuando está normalmente este río pero miren ahora en mis años que he vivido acá jamás había visto esto tanta agua en Georgia bueno vamos a ir a otro lado a ver si podemos pescar porque acá definitivamente no se puede aparte no tuvimos mordidas en una hora lo que sí llevamos como unas 10 libras de lodo en cada zapato con razón estaba cerrado esta onda quien se va a meter así después de esta caminada creo que no voy a llegar a la casa mira no pero aquí estaba cuando pasamos no pasamos ahí es de verdad miren esto señores acabamos de pasar hace una hora por acá y no vimos este billete de regreso al carro me lo vas a dar si no hombre ey para comprar los minos está bien está bien para comprar los minos el señor Honduraga encontró un billete de a 20 pero si es de verdad mira a ver si se mira será de verdad no se le ve la cara me parece falso o si es de verdad así que ese billete nos va a servir para comprar carnada pero nos queda una tremenda subida hasta llegar al carro y voy cansado ya falta de condición así que vamos a trotar viejo ya vas cansado ejercicio viejo ejercicio hay que correr ya que solo los domingos corremos bueno llegamos al lugar donde vamos a estar pescando el día de hoy trajimos minos vivos hace varios días estuvimos acá con Nelson haciendo una pesca de crappies en el otro lado pero aquí andan unos americanos con una subterralla pero grandísima creo que tengo la primera y es bastante grande por lo que se siente que es aquí si es un crappie uy está grandota miren eso que tremenda tabla y como no traigo anzuelos de los otros le puse este y chiquitito y miren el crappie tiene como esta mínimo tiene unas 15 pulgadas porque la otra vez que venimos acá acá en Honduras agarro una de 14 y media estaba más pequeña que esta así que esta se va a ir conmigo estas son muy ricas la verdad frititas ahí está otra espero que sea una crappie también si de buen tamaño impresionante el tamaño de estas crappies estas si son tremendas tablas miren eso estas son las crappies blancas también hay también hay crappies negra vean el tamaño de estas dos son como casi de 15 pulgadas cada una no te creo aquí están vente aquí están ya que dos y grande recomiendo que si vas a pescar crappies con carnada viva trata de comprar de los mismos más pequeños porque son los que más le gustan a estas mojarras y hemos comprado a veces grandes y lo que más a veces agarramos son bases así que esa es mi recomendación que trates de comprar de los más pequeños son súper efectivos hoy si la agarre nunca puedo agarrar el pique en cámara esta está pequeña creo que es un bus no puede faltar un spade bus vamos a reponer energía de toda la semana de pesca ahí va mira 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 ahí está pero este es un bus mira como corre mira es un bus ya lo miré que te digo pues no viejo y está grande ya me lo voy a llevar y me lo voy a comer ya vas a ver miren como de unas 13 pulgaditas qué bárbaros estos pero por lo menos viejo me están haciendo la tarde porque imagínate qué hora salimos a mediodía y son las 5 de la tarde desde qué horas andamos no ha estado tan fácil el día que se diga no me fijé es que estaba recogiendo la otra línea me las no este es un trap me las estoy acabando es una crap ya la mire y el otro también también no te creo y así que lindo doblete bueno espero no sea vas como está jalando mira otro vas miren apenas había sacado la mojarra que por cierto no la he desenganchado y miren qué barbaridad como no los estoy buscando en un torneo viejo no los agarro y aquí está la crapisita está más pequeña que las otras pero esta ya da la medida está como de unas 11 pulgadas ahí está miren si vos aquí están mira ve si cerquitita están aquí mira ya vas a ver ahí voy a sacar otra yo creo que salen de lo profundo a comer a calorías fíjate mira 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 ahí empezó a jalar mira pero no quiso le tuvo miedo allá la hundió no no se la saqué viejo ahí está ¿sera? nada no creo otro bajo honduras no viejo otro va y más grande mira como de 14 15 pulgadas solo cayó como solo cayó 100% no si es un crap yo pensé que era un bass yo pensé que era un bass ahí entonces no está muy abajo fíjate porque solo cayó y la agarró uno más señores no está muy grande pero esto ya da el límite o el tamaño otra ya viste que va ya ni me emociono vio creo que si no me equivoco es el cuarto o quinto bass saca viejo saca no se acabó nada no sé qué te pasa hoy creo que te voy llevando el brujo que te hago una limpia con ruda y llepazote y cilantro y cilantro cebolla roja todo lo llevo pero con todo viejo te voy a enredar ya te enredé trape pequeño bueno una más y Honduras sigue sin sacarla de él y ahí estaba la parte del millón de Honduras te das por vencido mejor si es gratis bueno así voy a lanzar todo el día de hoy ya tenemos como unas seis creo yo no nos ha ido tan mal bueno hoy día vengo a terminar el video que empecé con mi amigo Nelson ya que él no pudo venir porque está trabajando y más que todo lo traes armando por cierto salvadoreño también porque le quería enseñar a pescar pero el viento está como unas 20-25 millas por hora y la verdad no se puede pescar y lo que vamos a hacer cuando digo terminar el video es que vamos a cocinar unas mojarras en este lugar acá vamos a limpiar y vamos a hacer el fuego ahí así que es algo que a ustedes les gusta vamos a empezar a hacer la parte de la cocina y terminar este video bueno miren acá tenemos cuatro mojarras creo que vamos a cocinarlas todas porque tenemos hambre llegamos aquí como a las 7 de la mañana y no hemos comido ya y ya es casi mediodía miren el tamaño de estas mojarrotas que vamos a freír así que lo que voy a hacer es usar pimienta sal y así mismo este condimento sazón goya y lo voy a mezclar en este recipiente ahorita van a ver la forma como lo voy a estar haciendo y ahora lo que vamos a hacer se la vamos a poner a las mojarras de esta manera a ambos lados y si quieres le puedes poner un poquito también adentro y ya quedan de esa manera así hoy decidimos traer un sartén grande porque de esa manera vamos a poner más aceite y se van a cocinar más rápido y mucho mejor estas mojarras bueno Armando dice que me va a ayudar a cocinar nunca he cocinado Armando nunca siempre hay una primera vez así que ese aceite ya está caliente creo si ya esto Armando así mero que moja rota vio con leñita natural cerca del agua que más se puede pedir así que vamos a esperar que se doren bien esas mojarras y vamos a tratar de acompañarlo con otras cosas que traemos ahí vean eso ya les di vuelta una vez les voy a dar vuelta unas dos veces para que queden bien doradas miren ese bien doradita miren hasta se paran solitas vean es una delicia la verdad bueno miren acá tenemos verduras tomate cebolla y chile verde vamos a freír y lo que hice fue ponerle del mismo condimento que le puse al pescado bueno primero los invitados en este caso mi amigo Armando yo sé que a muchos se les va a antojar esto y a lo mejor esta tarde o no sé a qué hora voy a subir el video se van a ir a un restaurante o van a ir a pescar así que ahí está el plato de Armando y así mismo me voy a servir el mío y acá tenemos tortillas hechas a manos por Armando digo por la esposa de Armando y miren unos chilitos jalapeños que ya se antojaban la verdad ya se le está pegando bueno Armando démenle el visto bueno a esa mojarra entomatada la verdad está delicioso muy rico miren eso a ver muerde el chile quiero verte vos me dijiste que trajeramos chile jalapeño vamos a ver pica si pica bueno terminamos de comer hora de irnos a casa definitivamente ya no vamos a poder pescar Armando gracias viejo primera aventura con él ojalá y ojalá llegan muchas más ya apagamos el fuego limpiamos todo así que muchas gracias una vez más por haber visto el video y si te gustó por favor no olvides compartirlo suscribirte al canal si no estás suscrito nos vemos en la próxima